Bienvenidos jóvenes estudiantes, vamos a iniciar con la solución de los ejercicios del entrenamiento para nuestro examen final de nuestra asignatura matemática 1.0 A continuación vamos a desarrollar el problema número 3 que es una ecuación que incluye el desarrollo de productos notables Muy bien, iniciemos entonces Para comenzar tenemos que identificar esta expresión que es un producto notable y que tiene un desarrollo notable Lo vamos a tomar nota de un costadito A ver, ¿a qué es igual un binomio suma elevado al cuadrado? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado Bien, vamos a aplicar esto en nuestro ejercicio Esto sería entonces x al cuadrado más el doble producto de x por 9 más 9 al cuadrado Muy bien, todo esto menos Ahora observamos que acá hay otra expresión notable que es el producto de un binomio suma por un binomio diferencia el cual también nosotros conocemos su desarrollo El producto de un binomio suma por un binomio diferencia es igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado A ver, vamos a aplicar nosotros acá esa expresión Tendríamos lo siguiente, ¿no? El primer término al cuadrado menos el segundo término que es 5 elevado al cuadrado Listo Todo igual Otra vez aparece otro desarrollo notable Un binomio diferencia al cuadrado Cuyo desarrollo es Un binomio diferencia al cuadrado será igual al cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término A ver, apliquemos nosotros en nuestro ejercicio Sería entonces x al cuadrado menos el doble producto de x por 9 más 9 al cuadrado Muy bien, todo esto más 11 menos abrimos acá y acá observamos que tenemos otro desarrollo notable Fíjense Tenemos el producto de dos binomios con término común y el producto de dos binomios con término común x más a por x más b es igual a x al cuadrado más la suma de los términos no comunes a más b x más el producto de esos dos términos comunes Muy bien Veamos en nuestro ejercicio Esto quedaría de la siguiente manera x al cuadrado x al cuadrado más la suma de los términos no comunes 8 menos 7 x más el producto de los términos no comunes 8 por menos 7 Listo Ahora lo que nos queda es desarrollar todas las expresiones que tenemos en potencia en producto y luego despejar los términos semejantes y encontrar el valor de x A ver Vamos con calma x al cuadrado acá nos quedará más 9 por 2 18x más 9 al cuadrado 81 Todo esto menos x al cuadrado menos 25 igual a acá también tenemos x al cuadrado menos 18x más 81 todo esto más 11 menos vamos a conservar todavía el paréntesis para desarrollar lo que está dentro del paréntesis más x menos 56 Listo Vamos a eliminar los paréntesis ahora sería x al cuadrado más 18x más 81 este signo negativo va a hacer que los dos términos que están dentro cambien de signo más 25 igual x al cuadrado menos 18x más 81 más 81 más 11 igual este signo negativo va a hacer que cambien todos los términos que están dentro menos x al cuadrado menos x más 56 más 56 muy bien ahora vamos a reducir términos semejantes acá tenemos x al cuadrado menos x al cuadrado simplificamos que nos quedaría en este miembro tendríamos 18x y nos quedaría 81 81 más 25 eso sería 106 listo a ver vamos al otro miembro igual ve x al cuadrado menos x al cuadrado esto se anularía que nos queda acá tenemos dos términos semejantes ve menos 18x menos x menos 19x y tenemos 81 más 11 más 56 a ver 81 más 11 92 92 más 56 148 listo ahora lo que nos queda es despejar el valor de x llevando todas las x a un miembro de la igualdad y lo vamos a tener de este lado 18x más 19x y acá nos quedaría 148 menos 106 ok reducimos 18 más 19 37x y 148 menos 106 42 despejamos el valor de x y nos quedaría 42 37 para finalizar es necesario expresar el conjunto solución y lo vamos a poner a este lado a ver por lo tanto el conjunto solución de nuestra ecuación está formado por los valores de x que en este caso es un solo valor y es 42 37 listo con esto habríamos finalizado la solución del ejercicio 3 gracias 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 Gracias.